Sí, se vienen los chiquillos de Sabana, así que se me quedan todos los huevos acá. Y gracias a todos los que están acá, vamos a hacer esto. Oye, qué te pasa. Ya, este es el último tema que vamos a tocar. Se llama Tiempo Violento. Oye, qué te pasa. La vida es un abrigo, la vida es un abrigo. Nuestros momentos para rechazar. Desde el tiempo, no, 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 no. O no quisiera poder olvidar. Desde el tiempo, no, no, no. La inocencia, la iniquidad. Desde el tiempo, no, no, no. La derruna, la brutalidad. Desde el tiempo, no, no. Desde el tiempo, no, no. Toda tu vida fue sacada de una sola. Nuestros momentos para rechazar. Desde el tiempo, no, 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 no. Desde el tiempo, no, no, no. Desde el tiempo, no, no. Desde el tiempo, no, no. Desde el tiempo, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!